¡Vamos a seguir! Vamos a seguir, seguir el que murió por ti por mí en una cruz al darnos libertad Vamos a seguir, seguir el creador del universo que nos ama y que se invita a Dios por amor Vamos a seguir, seguir el que murió por ti por mí en una cruz al darnos libertad Vamos a seguir, seguir el creador del universo que nos ama y que se invita a Dios por amor Por ti, por mí Vamos, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir Vamos, vamos a seguir, vamos, vamos A seguir de Jesús, tus pasos y tu voz con todo el corazón yo te lo entrego hoy Voy a servirte Jesús, mis manos y mi voz yo te lo entrego hoy, yo te lo entrego hoy a ti Vamos, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a seguir, seguir el que cambió nuestra manera de pensar en 180 grados La voz, vida nueva Vamos, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir, vamos, vamos Vamos, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir, vamos, vamos, vamos a seguir, vamos, vamos a seguir, vamos, vamos, vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos, vamos a seguir De Jesús Tus pasos y tu voz Con todo el corazón Yo te lo entrego hoy A seguir de Jesús Mis manos y mi voz Yo te lo entrego hoy Yo te lo entrego hoy Vamos, vamos a seguir Vamos, vamos a seguir Vamos, vamos a seguir Vamos, vamos a seguir Vamos, vamos a seguir